Vacaciones en Paz es un programa de larga tradición, consistente en la estancia durante el verano de niños y niñas saharauis con familias españolas. En Alcázar, donde hay una asociación de amigos del pueblo saharaui, cada verano llegan un nutrido grupo de niños. Siete son los que han venido en esta ocasión y ahora, al finalizar el verano y antes de marcharse, fueron recibidos en el ayuntamiento para despedirse de la alcaldesa como representante de todos los alcazareños. La convivencia en este verano ha sido valorada como muy positiva. El mejor ejemplo de que Alcázar de San Juan es una ciudad solidaria y acogedora es este programa de vacaciones en paz, en el que siete niños y niñas han pasado los meses de verano en nuestra ciudad. Y no solo es que sea un buen ejemplo, sino que lo más positivo de este programa es que hemos podido ver durante estos meses de julio y agosto cómo estos siete niños y estas siete niñas se han adaptado muy bien a la ciudad y han formado parte de ella. Los hemos visto participando en actividades de infancia, los hemos visto en la piscina municipal, los hemos visto disfrutar de nuestras plazas y de todas nuestras calles. Hoy les despedimos con unos detalles en forma de material escolar para que se los lleven y esperando que no solo tengan un buen recuerdo de Alcázar, sino que vuelvan cuando quieran, porque Alcázar ya también es parte de ellos y esta también ya es su ciudad a partir de este verano. Pues en primer lugar, agradecer que se haya podido retomar este programa tan importante para nosotros y para las familias tanto saharauis como las españolas que acogen y el balance siempre es positivo. En términos generales siempre es agradable tenerles, este año además muy pequeñitos, que han sido con ocho años todos y la verdad que se han adaptado muy bien, ya se nota que son generaciones diferentes hace años atrás y que se adaptan desde primera hora, saben dónde vienen, ya desde, bueno, pues atienden a nuestras instrucciones y la verdad que muy agradable es con ellos. Llegaban el 22 de julio y lo que más les ha costado es la adaptación a la comida española, muy diferente a lo que están acostumbrados. Lo que más les ha gustado, las numerosas actividades que las familias les han organizado y que han incluido viajes a la playa. Se llevan un buen recuerdo de lo vivido y las ganas de volver el próximo verano, aunque ya todos echan de menos a sus propias familias. La convivencia con las familias de acogida es buena en general. Sorprendidos al principio por la adaptación a horarios y costumbres distintas, las nuevas tecnologías permiten el contacto con la propia familia de los niños y esto facilita la resolución de algún comportamiento inadecuado. Se crean muchos lazos, siempre hablamos, tienen contacto con nosotros a través de WhatsApp normalmente y al final pues conoces a la familia, te hablan ellos mismos de si tienen hermanos y hablas con ellos, incluso videollamadas. Si tienen la oportunidad la familia de tener teléfono y conexión a internet, puedes hacer incluso videollamadas y ya empieza ese contacto y esos lazos se crean y la verdad que es muy positivo porque ellos están muy agradecidos y se nota, están siempre agradecidos y nos piden a lo mejor cositas ahora para su vuelta que son necesarias, pues a lo mejor para acetamol, cosas así básicas o algún tipo de ropa para el invierno, para la escuela, que les viene muy bien a ellos y la verdad que es muy agradecidos tanto allí, la familia de allí como las de aquí. Será el próximo verano cuando volverán estos niños y niñas que tanta alegría aportan a las familias que acogen incluso a la ciudad con su presencia.